Natalia Sega en la semifinal del Estados Unidos A enfrentando a Gabriela Silvery un partidazo con lo que hoy puede ser las dos mejores jugadoras de la categoría jugando aquí en Pascos un largo rato un match que comenzó cerquita de las 8 y es que nada más luchando por meterse en el último partido del torneo son dos jugadoras muy garridas completas en cuanto a planteo táctico este tal vez es algo más complicado porque siendo zurda complica y mucho a sus rivales pero Gabi tiene lo suyo buena entrega y armas de fuego que la ponen como favorita decididamente duro palo jugando bien sólida de fondo se da el descanso entonces y estamos con ella Nati declaraciones en vivo ¿cómo está este partido? la está cagando a palos la está cagando a palos pero el game recién fue suyo sí pero nos mantenemos vivos no está bueno jugando muy bien está bueno jugar con ella Nati alguna vez fuiste la mejor de la categoría ¿cómo estamos hoy? claro es mejor ¿lejos? pero muy lejos no no yo estoy jugando muy bien pero es muy buena bueno acá tenemos a Nati declarando en vivo y diciendo asumiendo que Gabi Silveri la estaría cagando a palos pero bueno lo que vimos recién fue un game ganado de ella así que veremos lo que continúa termina el descanso nosotros dejamos la cancha entonces A de Pascotennis para circuitotennis.com y le ando a Ferrari